Nuestro proyecto para el curso va a consistir en dibujar una obra del arquitecto Mies van der Rohe y bueno se trata de este pabellón, es el pabellón alemán para la exposición internacional que tuvo lugar en Barcelona en el año 1929, sin duda alguna Mies es un arquitecto que cambió la historia de la arquitectura es uno de los más importantes arquitectos del siglo XX os recomiendo mucho que conozcáis su obra, investiguéis un poquito sobre el autor si no lo conocéis con este proyecto la idea va a ser que conozcamos un poco en detalle cómo planteó el proyecto qué sistema estructural usaba, nos sirva un poco de excusa, tanto para aprender AutoCAD como para conocer al propio arquitecto y cómo proyectaba en este caso este pabellón bueno este sería el proyecto que vamos a dibujar, yo he subido una serie de carpetas con documentación vais a tener algunas imágenes del proyecto para que podáis haceros una idea de cómo es exactamente y los materiales nos dan un poquito igual, es simplemente a nivel volumétrico lo que vamos a tener en cuenta pero para que tengáis una idea de dónde está ubicado y qué tipo de proyecto es entre los documentos que también comparto, por un lado he subido esas fotografías y además he subido algunos dibujos, bueno tanto de la época como dibujos actuales para que veáis cómo es este pabellón, un poquito así en detalle o hagáis una idea volumétrica de cómo sería la distribución del mismo aquí tenéis esta documentación para descargar también he subido las medidas del pabellón que es principalmente lo que vamos a usar son estos dos archivos que tenemos aquí, son dos archivos de ayuda donde vamos a tener las diferentes cotas y dimensiones del proyecto, esta sería la planta del pabellón y por otro lado aquí tenemos los alzados, las cuatro vistas de este proyecto que son fundamentales para que podamos hacer esa documentación técnica además os comparto también si queréis el archivo ya resuelto es una lámina que he montado yo, tendría la planta del proyecto una planta escala 1.200, también dispone de los distintos alzados del proyecto y algunas imágenes que he subido a la lámina, a este panel la idea sería aprender todo el proceso, bueno la gestión de capas crear esas líneas, esas acotaciones, poder crear el formato del archivo y los distintos elementos necesarios para hacer la documentación del proyecto comparto también el archivo de AutoCAD para que podáis trabajar con él este sería el archivo para que tengáis también una referencia por si tenéis cualquier duda de cómo está creado o no sé por ejemplo las capas que he ido creando para el proyecto que tengáis una pequeña referencia y podáis ver cómo está hecho por mí, de todas formas yo voy a ir explicando durante las siguientes lecciones cómo vamos a ir creando los distintos elementos que bueno, algunos son novedades, como serían las acotaciones o la inserción de texto, la creación de una presentación como puede ser esta, iremos viendo en las siguientes lecciones a través de este ejercicio que os propongo el proyecto la verdad es que es un proyecto bastante pequeño y creo que sirve bastante bien de ejemplo para una primera toma de contacto con AutoCAD para que no tengáis ningún tipo de problema a la hora de iniciaros con el software y aprendamos a dibujar con algo que no sea demasiado complejo un proyecto bastante sencillito, muy ortogonal y me parece una actividad bastante divertida es un proyecto importantísimo en la historia de la arquitectura contemporánea entiendo que es una actividad que os va a aportar mucho no solo a nivel de aprendizaje de AutoCAD sino también a nivel un poco de cultura arquitectónica y es un proyecto que creo, entiendo que todo el mundo debería de conocer es una dimensión muy pequeña y por lo tanto va a ser una geometría muy controlable además nos vamos a centrar únicamente en el dibujo de lo que sería la planta y los alzados de este proyecto esta sería una de las obras más pequeñas de Mies sin embargo es una creación de las yo creo que más populares y más visitadas entonces es un referente, un punto de inflexión tanto en su obra como en lo que sería la arquitectura en general por lo tanto aunque parezca una obra muy sencilla nos va a permitir aprender AutoCAD y además introducirnos en algunos conceptos de este interesante arquitecto a continuación os voy a compartir un pequeño vídeo bastante interesante sobre la explicación de este pabellón su ubicación y el porqué de esta curiosa obra además de una introducción a su construcción a los materiales y cuál ha sido un poco la estrategia empleada por Mies El pabellón alemán de la Exposición Universal de Barcelona de 1929 una de las obras más importantes del movimiento moderno proyecto del arquitecto alemán Mies van der Rohe pero vayamos poco a poco recordando que las exposiciones universales son las manifestaciones a nivel internacional que antes se realizaban a intervalos diferentes y hoy se suceden cada cinco años con la intención de promover el progreso industrial y tecnológico mostrando aquellas innovaciones técnicas y científicas que pueden aportar unas mejoras en las condiciones de vida de nuestro planeta la primera fue la de Londres en 1851 seguida de la de París y otras ciudades hasta llegar en 1929 a Barcelona la exposición fue un pretexto para revalorizar y dotar de servicios a la ciudad siendo una ola de renovación que afectó principalmente a la montaña de Montjuic realizándose también una serie de trabajos en Barcelona como la iluminación eléctrica de la ciudad, el aeropuerto, el trazado de las carreteras, el alcantarillado y otras mejoras otros países tomaron estas intervenciones de desarrollo como ejemplo para reactivar su economía cada país participante se ocupaba en la realización de su pabellón intentando resumir en el interior sus aspectos principales, filosofía y estilo propios Alemania pone a cargo del proyecto de su espacio a su arquitecto Mies van der Rohe en el verano de 1928 solo un año antes del estreno de la exposición el intento de la obra era representar simbólicamente el carácter progresista, democrático, próspero y pacifista de la nueva república de Weimar recuperando una imagen perdida después de la primera guerra mundial El pabellón Lo que hoy vemos es el resultado del trabajo realizado entre 1983 y 1986 por un equipo de arquitectos españoles compuesto de Ignasi de Sola Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos que con la base de documentos que entonces tenían a su disposición han reconstruido el pabellón siendo fieles al original que fue desmontado al finalizar la exposición en enero de 1930 por la necesidad de recuperar el dinero invertido pero llegamos a la historia Mies rechazó la primera parcela propuesta para elegir otra más apartada más tranquila inmersa en el verde La entrada está en un lado es un pasillo de paneles de mármol de travertino que da acceso al patio central casi totalmente ocupado por un gran estanque rectangular cuyo fondo está cubierto por piedras de río En una esquina de la parcela hay un pequeño edificio de servicios apoyado en el muro que delimita a un lado un largo sencillo y esquemático banco siempre revestido del mismo material el travertino romano clásico La superficie de agua obliga al visitante a dar una vuelta de 180 grados para entrar al edificio De repente y tras el giro la cobertura plana de hormigón armado que se libra tras la pared suspendida en el vacío impacta por la extrema ligereza de su forma El edificio construido sobre un elevado pódium se basa en un elegante juego de planos ortogonales independiente que entre ellos permiten un continuo y fluido diálogo con el ambiente exterior por las amplias y generosas superficies acristaladas Esta idea de transparencia y fluidez quería ser la base del significado de la obra aquellas ideas de libertad de progreso y de vanguardia cultural que la república alemana quería transmitir en contraposición al extinguido imperio prusiano En una progresión rítmica del espacio obtenida por la repetición modular de los esbeltos pilares cruciformes se ordena el ambiente interior continuo, fluido con planos libres que separan los ambientes estudiados para las características propias de los materiales utilizados donde se percibe una sutil influencia de la arquitectura japonesa típica por la independencia entre las estructuras portantes y los paneles divisorios por aquella libertad en la planificación espacial y la capacidad de integración con la naturaleza El interior, minimalista y sencillo llega a ser el protagonista Los ocho delgados pilares cruciformes están forrados en acero cromado para ser invisibles a la vista y solo en sección el rigor proyectual es apreciado por ojos expertos Unos tornillos a la vista muestran aquello que ocurre en el interior desvelando el carácter no portante de las paredes que dejan libre al visitante para espaciarse en los diferentes ambientes hasta límites inciertos El lenguaje moderno se exalta por el empleo de los materiales como el vidrio, el acero y los cuatro tipos de mármol Travertino romano clásico Verde de los Alpes Verde antiguo de Tinos una isla griega de las Cícladas y Onice dorado africano del Atlas Tan solo el panel de Onice dorado para la pared interior afectó considerablemente al coste total Sus medidas tuvieron una repercusión importante en la dimensión del edificio Sin embargo, no había tiempo para encargar otro y por ello hubo que conformarse con el disponible de un almacén de mármoles en Hamburgo Cruzando la sala de estar se llega a un segundo patio interior completamente cerrado en tres de sus lados por una pared revestida de mármol de Tinos Desde un espejo de agua poco profundo emerge una estatua en bronce Der Morgen El amanecer Obra del escultor alemán Georg Kolbe Posicionada en una esquina del estanque por la falta de tejado en aquella zona la escultura recibe directamente la luz del sol y queda tan cegada por ella que se ve obligada a protegerse Mostrando en ese gesto inocente la búsqueda de una fuerte consistencia plástica de inspiración vagamente clásica llegando a ser el punto focal de aquel ambiente íntimo y reservado donde el desnudo femenino encuentra en la reflexión del agua un potencial multiplicador de la imagen un oasis sereno y relajante que invita al visitante de la exposición a hacer una pausa Volviendo al interior el gran espacio rectangular dominado por la pared en ónice dorado es sabiamente reflejado en el juego de la posición de los paneles El mobiliario está compuesto por dos asientos y una mesa sobre una alfombra negra que contrasta los colores protegidos de la luz de la entrada por una gran cortina de seda roja Se cuenta que en la inauguración del pabellón preguntando a Miss dónde estaban los colores de Alemania él, con la misma calma contestaba que había que buscar el negro en el color de la alfombra el rojo en el color de las cortinas y el amarillo en la pared de ónice colores quizá ocultos a una mirada superficial pero no a quien esté atento a los detalles por eso nace con Miss el aforismo Dios está en los detalles y esto lo confirma detalles de un interiorismo refinado elegante discreto un dibujo surgido en la historia el de una silla tan antigua como famosa la silla Curulis cuyo comienzo está en un asiento plegable en forma de X originario de la antigua Truria utilizada sobre todo en la antigua Roma por los magistrados superiores que la colocaban en un carro Currus en latín desde que el alto funcionario juzgaba desde entonces símbolo del poder desnudada de sus ornamentos y de la superflua decoración de la antigüedad sabiamente revitalizada con un formato ergonómico la Barcelona Cher presentaba en sus inicios siendo producida artesanalmente un chasis sujeto por tuercas rediseñado solo sucesivamente en los años 50 utilizando acero inoxidable que apareció en ese periodo industrial el nuevo material permitió de esta manera que el marco fuera de una única pieza estéticamente mejorado gracias a las continuas evoluciones tecnológicas también en la versión original cintas de cuero sustentaban los cojines un tiempo en piel de cabrito blanco compuesto de 40 cuadros cosidos a mano con tapizado capitoné aún hoy producida en original desde Nol una de las sillas más imitadas y más vendidas en las tiendas de diseño de todo el mundo inc d bien